Recibe un cordial saludo, para nosotros es un gusto contar con tu presencia en esta nueva temática donde aprenderás cómo agregar una firma en tu correo de Gmail o Outlook. Iniciamos en nuestra plataforma de Gmail. En la parte superior vamos a dar clic en el icono de ajustes, damos clic en ver todos los ajustes, vamos a desplazar con nuestro cursor hasta la parte de Firm. Bien, por acá tenemos firma debajo de señales de importancia para los anuncios, damos clic en crear. En esta parte vamos a escribir nuestro nombre y damos clic en crear. En la parte izquierda escribimos nuevamente nuestro nombre, damos un enter y otra información que consideremos pertinente. En la parte inferior tenemos para correos nuevos sin firma, damos clic y seleccionamos nuestro nombre. De igual manera en para respuestas y rendidos. Ahora nos vamos a dirigir hacia la parte inferior y damos clic en guardar cambios. Ahora vamos a revisar cómo podemos agregar nuestra firma en Outlook. En la parte superior damos clic en el icono de ajustes, escribimos firma, seleccionamos firma de correo electrónico y aquí puedes agregar tus datos. Dejamos marcada la casilla de incluir mi firma automáticamente en los mensajes nuevos que redacte y la segunda opción. Y la segunda opción. Ahora damos clic en guardar. Y listo, de esta manera tienes tu firma en Gmail o en Outlook. Eso es todo por esta temática, te invitamos a que vayas a tu correo electrónico y agregues tu firma. Hasta la próxima.